Cervezado por su coquita Luego me di, pero no hay cerveza Como te gusta en mi pila Dije reposado, dije reposado Pero reposado en su canita Siempre hablo de ti, siempre hablo de ti Hasta cuando no se trata de hablar sobre ti Ven en todos lados, hasta donde cuando estoy borracho Todos dicen que el alcohol Le hace daño a la memoria Parece que claramente no he bebido suficiente Para borrar nuestra historia Todos dicen que el alcohol Va a ser que yo viva menos Pero menos estresado Está menos preocupado Porque no tengo tus besos Bendito alcohol Dulce tormento Dime por qué el olvido camina tan lento Bendito alcohol Dulce tormento Te haces afuera Mejor vente pa' adentro Dicen que me mude a otro lugar Pa' ver si dejo de pensarte Yo me voy pa' alasca Yo me voy pa' alasca Pero a las cantinas pa' olvidarte Siempre hablo de ti Siempre hablo de ti Hasta cuando no se trata de hablar sobre ti Te veo en todos lados Y hasta donde cuando estoy borracho Todos dicen que el alcohol Le hace daño a la memoria Parece que claramente no he bebido suficiente Para borrar nuestra historia Todos dicen que el alcohol Va a ser que yo viva menos Pero menos estresado Está menos preocupado Porque no tengo tus besos Bendito alcohol Bendito alcohol Dulce tormento Dime por qué el olvido camina tan lento Bendito alcohol Bendito alcohol Dulce tormento Te haces afuera Mejor vente pa' adentro De la queja De la queja Te haces afuera De la queja Estrela